Disarm es un proyecto que fue creado por el artista multidisciplinario Pedro Reyes en conjunto con Edi Kistler, en donde las armas recaudadas y destruidas por la Secretaria de la Defensa Nacional tienen un fin diferente y artístico que hace frente a la situación de violencia que se vive en el país. Bueno, Disarm es un proyecto que Pedro creó después de haber tenido contacto con una... se le ocurrió hacer una donación voluntaria de armas en Culiacán, la gente donó las armas y las convirtió en palas, ese proyecto se llamó Palas por Pistolas en el 2007 y después, más adelante a Pedro le ofrece una persona del Centro de la Prevención del Delito, le ofrece armamento que ya no era donación sino decomisado al narcotráfico. El material decomisado le fue donado por esta Secretaría con único y exclusivo fin artístico y escultónico, pues sus capacidades y cualidades como artista le dieron la confianza de poder hacer arte con armas. Y me invitan ahí al proyecto a diseñar y ser director musical de una serie de instrumentos que se robotizaron, que ya se llama Disarm, esa parte que es desarme en inglés, y yo tengo dos años trabajando en el proyecto muy cerca de Pedro, pues creando instrumentos musicales con un montón de armamento, como ametralladoras, pistolas, lanzagranadas, cargadores, etc. Ahora, y gracias al esfuerzo conjunto de otros programas que luchan también contra las olas de violencia en el país de una forma artística, se han creado estos talleres para elaboración de productos que serán expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce en Morelia. Hay que recalcar que es armamento inhabilitado por el ejército, cuando se lo entregan a Pedro Reyes ya no funciona, está todo destruido de múltiples formas para que no se puedan volver a disparar. Y pues todo eso es también mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha gente. Y después pues todo el trabajo que se ha hecho en Cocolab, que es la empresa donde se albergó el proyecto en el DF, y a raíz también de Alejandro Machorro, que ha puesto un montón de gente como programadores, porque te estoy hablando de instrumentos mecanizados que se mueven solos desde una computadora. Informo para nuestra visión, Dona Romero. ¡Gracias!